Una y ocho minutos en Juliaca, dos sujetos y una mujer ingresaron a este local comercial y se llevaron dos laptops y cerca de 400 soles. Cámaras de seguridad grabaron como uno de los sujetos fuerza la puerta mientras los dos cómplices se quedan afuera vigilando que nadie vaya a aparecer. Luego de varios segundos el ladrón les entrega las dos laptops y estos las guardan al interior de sus casacas. Una vez con los equipos la pareja baja por las escaleras nuevamente y se va mientras su compañero regresa al local pero ya esta vez para robarse el efectivo. Y ya con el dinero... Así es, huyen con rumbo desconocido.